El ministro italiano de defensa se encuentra de visita en la República Argentina, se entrevistó con su colega José Horacio Jaunarena, y este es el informe. El ministro de defensa italiano, Valerio Zanone, se entrevistó con su par argentino, Horacio Jaunarena, y luego lo hizo también con los integrantes del Estado Mayor Conjunto de las Tres Fuerzas Armadas, encabezados por el Brigadier Teodoro Balner. La colaboración que existen entre Argentina y Italia, dos países ligados a un rapport del todo especial, de afinidad, de comprensión recíproca, de comunes legales históricos y culturales, también en el campo de la defensa, en el campo de la cooperación entre las fuerzas armadas argentinas e italianas. Debe recordarse que en septiembre de 1985, los entonces ministros Giovanni Spadolini y Roque Carranza firmaron una carta de intención relativa a mutuas acciones futuras para facilitar, entre otras cosas, el intercambio de informaciones y de asistencia técnica, la investigación, desarrollo y producción en común, las iniciativas industriales y comerciales del sector, además de instrumentar el intercambio coordinado entre las partes para facilitar el entrenamiento militar y técnico. Puntos estos sobre los que se avanzaron en el curso de las conversaciones iniciadas hoy. El temario central abordado en esta jornada fue la cooperación y complementación en el área de la producción de defensa entre las fuerzas armadas argentina e italiana. Mañana habrá nuevos contactos. Desde el Ministerio de Defensa, Rosario Lufrano, CBN. Gracias. 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 Gracias.